La gestión del gobierno ha tenido 31 marchas este año, 31 marchas, de las más diversas. Pautamos un salario del 15% y vamos a terminar cerrando más o menos en el 38%. Se previó el 25% de aumento de tasas y vamos a tener el 48% de inflación. Se previó un presupuesto con un dólar de 17.85 y este en 37, con todos los insumos relacionados con el dólar, fundamentalmente los de salud, fueron triplicados. Tuvimos la situación de polivalente y 1.700 pibes en la calle y el municipio no estuvo ausente. Tuvimos la situación de Río Paraná, 99 años de historia, no estuvo ausente. Absorbimos a uno de los maquinistas del ferrocarril en el cierre del tren, otra situación compleja y el municipio no estuvo ausente. Asistimos al personal de Radio Tandil en situaciones las más inmediatas de la conflictividad o situaciones que hacían a la vivencia diaria. Y el municipio no estuvo ausente. No estuvo ausente en Metalúrgica. No estuvo ausente en el concurso preventivo de crisis de Carrefour. Estuvo en relación con la situación de Mirasur, no estuvo ausente. Participó activamente desde la protección ciudadana en el recorrido lamentable y triste del caso Bustamante, con 21 puntos de contacto donde se pudo hacer el recorrido que había tenido este joven. Es decir, no se le puede decir a la gestión de Lungui en una situación de imprevisibilidad económica y de crisis que es una gestión que está ausente. Es una gestión que ha tenido y tiene absoluta y total presencia en cada una de las acciones que se han desarrollado. Cuando el TURF se le iba a sacar, había un recurso que se le daba al TURF y la provincia lo iba a sacar, recibimos a la gente del TURF e hicimos gestiones con el vicegobernador Salvador planteándole que había 50 familias en situación de riesgo laboral. Cuando IOMA dejó de pagar en la clínica de Chacabuco y dejó de pagar en el sanatorio Tandil, hicimos gestiones para que se las tuviera en cuenta porque el hospital iba a tener que absorber esa cantidad de camas. Entonces, la verdad que ha sido un año de enorme dimensión en cuanto a lo que es la dinámica social, la turbulencia social, la imprevisibilidad económica. Digamos, pensar un presupuesto con tasa del 25%, inflación del 48%, el año pasado en esta misma fecha nos hubieran dicho que es ficción. Sin embargo, digo, tenemos gobernabilidad, no hemos tenido situaciones que alteren la gobernabilidad y la paz social. En todo caso, se puede no estar de acuerdo con el municipio o se puede decir que el municipio pudo no haber estado a la altura de las expectativas que alguien que tenía. Ahora, decir que este gobierno municipal está ausente, bueno, tendríamos una ciudad incendiada. Digo, se cayó el techo del conservatorio, se clausuró polivalente, en una semana polivalente y el hipate y tuvimos 1.700 pibes en la calle y lo resolvimos en 10 días. A pucha y todo junto. Hace 18 años que se empezó el edificio de polivalente y no se ha terminado. Se han hecho gestiones innumerables para que se termine y esperamos comenzar. Ahora, la casa del deporte está afectada a polivalente y el acuerdo con FATA lo hizo el municipio. ¿Cómo vamos a decir que nosotros no estamos en una actividad? Bueno, yo respeto la posición de Mociano y respeto la posición de muchos de los concejales de la oposición, que siempre cuando uno está en los bancos del suplente cree que va a jugar mejor que el titular. Siempre el que está en el banco suplente. El que gobierna tiene responsabilidad. Por supuesto, tiene responsabilidad de ejecutivo. Entonces, escuchar a veces a concejales con cierta liviandad en la mirada, cuando no tenés la responsabilidad de gobierno, por eso te digo, es mucho más fácil estar sentado en el banco o en la platea y criticar al que juega el partido. Ahora, el partido hay que jugarlo y a nosotros nos ha tocado este año jugar un partido difícil. No a los tandilenses, a los argentinos nos ha tocado jugar un partido difícil. 31 marchas hemos tenido. Nunca en la historia de este municipio seguramente hemos tenido la cantidad de movilizaciones que hemos tenido este año con una sociedad enormemente demandante, justamente demandante frente a sus derechos y a los cuales el intendente ha atendido a todos. Cuando muchos intendentes cierran las puertas, este intendente recibe a los manifestantes de la Unión Obrera Metalúrgica por el caso del cierre de Metalúrgica. Pero recibe también a los familiares de Romanela. Recibimos a los amigos y familiares del caso Bustamante. Cada una, recibimos a los manifestantes por la continuidad del tren. Recibimos a la gente del TURF. El intendente, y si no estaba el intendente lo ha hecho el jefe de gabinete acompañado de otros funcionarios, hemos estado de cara a cada uno de los conflictos. Entonces, si algo no se le puede decir a este gobierno municipal y a esta gestión es que es una gestión que no está a la altura de las demandas.